Leonardo Silva Revisorio 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 Si te parece una elección atrevida a hablar del color siendo tan negro como Ali G, tranquilo. Mi tema no es el rafismo, sino la relación entre el ojo, la luz y la informática. Hablaré de cómo el ojo perfibe el color, algo de la historia del estudio del color, y un par de aplicaciones prácticas de un espacio de color en particular. Una persona típica tiene cuatro tipos de fotorefectores en la retina. Los bastones sirven para visión nocturna en blanco y negro, y los tres tipos de cono para visión en color de día. Y los tres conos responden a frecuencias de luz distintas. Para simplificar, se suele decir que se tratan de conos azules, verdes y rojos, aunque en realidad es más amarillo que rojo. He dicho una persona típica, porque una persona en diez no ve los mismos colores que yo. Los daltonicos o tienen una curva alterada de alguna manera, o faltan por completo un tipo de cono o más. Y volveremos más tarde al tema del daltonismo. El estudio del color tiene bastante antigüedad. Incluye nombres como Newton y Gotha, y unos menos conocidos como Munson, un artista que quería un espacio de color perfectamente uniforme. Es decir, quería describir un color con unos números, y que un cambio de X en un número correspondiera a un cambio percibido igual. Tres conos, así que tres números, y los de Munson son el tono rojo, verde o azul. El croma, color fuerte, suave o gris. Y el valor, si es brillante o oscuro. 60 años después de Munson, la FIE, la Comisión Internacional de la Iluminación, cree otro espacio de colores inspirado en la uniformidad de Munson, de que voy a hablar en lo que sigue. Se llama el LAB. La L es la luminosidad, que es como el valor de Munson. La A es un eje rojo-verde, y la B es un eje azul-amarillo. Hay que confesar que he hecho unas trampas. Porque este proyecto no puede mostrar todos los colores. Así que aquí ves la parte que se ve bien de la imagen de la izquierda, por dar un ejemplo. Bueno, aplicaciones prácticas. Los daltonismos más comunes consisten en no distinguir bien el rojo y el verde, o el azul y el amarillo. ¿Esos palabras te suenan a algo? O sea, el LAB sirve para comprobar más o menos si una imagen tiene contraste para un daltonico. Aquí, ¿cuál es la excepción? ¿La primera o la tercera? Y en la próxima veremos una imagen muy conocida de una prueba del daltonismo. Yo arriba veo el 74 del eje A. Para algunos daltonicos verán el 21 del B, o incluso el caos de la L. Segunda aplicación, la fotografía. El lab permite mantener la luminosidad y corregir o cambiar el color. Pues yo no soy buen fotógrafo. No manejo de maravilla esta cámara. Y en octubre saqué esta foto sin darme cuenta de que tenía puesto el modo de luz fluorescente. Así que se ve bastante azul. ¿Cómo corregirlo? ¿Azul, amarillo? El B. Yo lo hice en GIMP. Si has pirateado Photoshop, también habrá una manera de hacerlo. Y si tienes una copia no pirateada de Photoshop, que vengas después y me firmes un autógrafo. Y así se ve más amarillo y menos azul. Como en realidad fuera un día soleado en el castillo de Jativa. En fin, a mí los espacios de color me parecen interesantes de por sí. Si no estás de acuerdo, espero que por lo menos te he convencido de que vale la pena entender algo del tema. Si solo sea por las aplicaciones prácticas. Pesa. 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 Pesa.